Bueno, nos acompaña Lito Ibarra. Aplausos para Lito Ibarra, considerado el padre de Internet en el Salvador. Ya, Lito, bienvenido. Ya te presento a Henry, Lorena. ¿Qué tal, Henry? Hemos platicado muchas veces, Lito, tú eres ingeniero. Sí. De profesión, actualmente eres presidente y director ejecutivo de SONET. S.B.NET. 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 ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Te he entendido con el Día Internacional de la Seguridad Informática. Así es, así es. Sí, a nivel internacional, este día, digamos, se ha dejado separado para recordar, para reflexionar, sobre el tema de seguridad informática. Sabemos que es un tema muy importante, porque ¿quién no utiliza dispositivos de comunicación vía Internet, vía las redes, ya sea su móvil, su laptop, su tablet, y se comunica? Entonces es importante porque el tema de seguridad informática tiene que ver con que o nos roben información, o suplante en la identidad, o más aún, roben tarjetas de crédito, o hagan, digamos, cualquier cosa, o sea, que se introduzcan a un sistema no autorizado, a un hacker, ya sea que cambie la información que está ahí, o se robe información, o haga espionaje industrial. Hay una gran cantidad de peligro, de riesgos en la red, que este día, pues, está señalado para que reflexionemos un poco. Para hacer conciencia sobre ese tema. Exacto, exacto. Bueno, bien importante porque yo considero que el tema de la seguridad informática va de los dos lados, quizás de la persona que diseña o el host de una página, pero también de la persona que utiliza o que navega, porque también hay, a veces, pecamos de inocentes, ¿verdad? Y navegamos y brindamos información bien fácil, como que si no fuera algo bastante personal. Exacto. Muchas personas cometen ese error. Exactamente, y eso es quizás lo más importante de tratar acá, porque no vamos a hablar de la parte técnica, de los paredes de fuego, se menciona, o sea, servidores, mecanismos de protección de los equipos, sino más accesible a todos es el cuidado. Aquí hay toda una disciplina que se llama ingeniería social, que consiste en, eso lo hacen, digamos, los villanos, los malos, los que quieren robar información, se basan en la buena fe de las personas. Esto existe, es como que si alguien se acerca y mira, necesito algo para, me he quedado sin trabajo, no puedo ir, y a lo mejor sea mentira, ¿verdad? Claro, apelan a nuestra bondad, a nuestra buena voluntad. Entonces, en la ingeniería social aplicada a la informática, a veces nos pueden engañar una llamada, decir, mira, le hablo de servicio técnico y necesito que me dé su contraseña y su usuario y su contraseña, porque necesito verificar unas cosas que veo que están ocurriendo mal en su computadora. Sí, o que de repente en tu correo, por ejemplo, que te llegue y introduzca esta información para continuar. Eso es bien común. Complejo. Ya que estamos hablando de esto, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos? Porque, digamos, ahora con el apogeo de las redes sociales, ¿quién no tiene una cuenta en Facebook? Sí, sí. Entonces, es tan común, vemos que check-in en tal lado y que check-in en el otro lado. Y si comenzamos a revisar a dónde nos damos check-in, comenzamos a publicar nuestra rutina diaria. Entonces, las personas pueden predecir a dónde vamos a estar. Claro, claro. Ese es un tipo de error porque está denotando, estamos revelando continuamente dónde estamos, qué vamos a hacer, qué estamos haciendo. Pero más grave que eso, porque, bueno, claro, esto podría tener un efecto si alguien nos quisiera secuestrar o quisiera hacer algo malo con nosotros. Pero más sencillo, más básico que eso es, cuando aceptamos amigos o desconocidos en las redes sociales, no sabemos ni quién es, y peor aún, empezamos a compartir información a personas. ¿Dónde estudias? ¿Qué haces? ¿Y tus papás qué hacen? ¿Dónde vivís? O tal cosa. Ingenuamente estamos dando información valiosa, importante, para que alguien que tenga malas intenciones, nos busque. Por ejemplo, si me da la mente alguien que pueda adquirir algo por compra de internet, ¿cómo verificar la seguridad de la misma? Porque obviamente utilizamos la tarjeta de crédito, muchas personas lo hacen, es decir, muchas veces hemos comprado todo por internet. Fíjate que hoy una mañana veníamos hablando de eso con hermanos, y estábamos hablando de comprar algunas cosas que es más barato comprarlo por internet, pero me dice, compralo vos, me dice, yo tengo miedo de perder mi número. Exacto, pero vos me estoy preguntando, no, yo no, entonces hay una discusión en eso. Bueno, primera señal, cuando uno navega y se mete a un sitio donde va a comprar algo o quiere comprar algo, tiene que aparecer un candadito aquí arriba. Tiene que fijarse bien donde uno digita la dirección de donde quiere. La barra de direcciones. Entonces aparece un candadito y cuando uno está en ese lugar, sí, siempre sí, que ese lugar sea seguro. Entonces, si aparece el candadito cerrado así, quiere decir que es seguro. ¿Y cómo se garantiza eso? No es que lo dibuje a la gente así de pícaro, sino que eso se logra a través de un certificado. Es decir, hay todo un sistema a nivel mundial en donde hay empresas, obviamente muy honorables, muy reconocidas, que venden estos certificados a las empresas que quieren hacer negocio. Entonces aquí, si hay una empresa pequeña o grande, pues almacenes grandes que hay en el país, tienen que haber comprado ese certificado en donde esta entidad, que es a nivel internacional, primero revisa, no es que se lo da ahí, sino que para otorgarle ese certificado, le hace una revisión, una verificación de que de verdad es la empresa que dice SER, esta empresa tiene registrado el dominio, le dice ahí el nombre de dominio, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que administramos nombres de dominio, constantemente nos están preguntando, miren, este dominio, tal cosa, .com.sb, ¿de verdad a quién nombre de quién lo tienen ustedes registrado? ¿Quiénes son sus datos? ¿Cuáles son sus datos? ¿Hasta cuándo está vigente? Etcétera. Eso nos lo preguntan y nosotros como entidad generamos una constancia a la empresa certificadora, le decimos, sí, está el nombre de fulano o tal empresa y tiene vigencia hasta tal fecha. Entonces, con eso extiende el certificado y con el certificado, que no es un papel, o puede ser un papel, pero además, y más importante, es una clave, en donde él ya lo incorpora a su sitio web y entonces dice, eso ya aparece el candidato. Ahí aparece el candidato, exacto. Mire, hablemos un poco de la legislación, ¿qué hacer en dado caso que hagamos una compra y que tengamos algún problema a la hora que el producto nos ha llegado? Le digo algo, le digo esto por algo y refiriéndonos a nivel mundial, porque casi siempre acá en nuestro país nos toca comprar afuera, ya, comprar afuera del país. Entonces, una vez tuve la oportunidad de mandarle ahí un regalito a unos amigos en México y que resulta, me dijeron, mire, fíjense que va a llegar en la mañana tal fecha, en el cumpleaños. Yo me dijeron, ah, perfecto, eran las nueve de la noche y no llegaba. Entonces, yo de aquí, ¿a quién acudía? Sí, sí, sí. ¿A quién? Otra cosa. Hice una compra también y de repente, ah, todo salió bien, vino el producto, perfecto. Pero, ¿qué pasó? El siguiente mes volvieron a cobrar lo mismo. Entonces, ahí era, si ya no quieren, ¿por qué me están cobrando? ¿Qué hago? ¿A quién acudo? Entonces, ¿qué pasó? Me tocó cancelar la tarjeta. Claro. Sí, para si no tienes que ir cobrando. Sí. Ajá, pues sí. Esos son temas de jurisdicción legal, digamos, que a dónde llega, cómo se está protegido. Todo eso se está trabajando. Recordemos que internet está muy joven, digamos. De hecho, en el país estamos, ahora, el próximo mes, diciembre, estamos cumpliendo 20 años de estar conectados. 20 años. Es poquito, relativamente. Pero, claro, hay mucha gente que ha nacido con internet, ¿verdad? Claro. Y es bien importante también, yo recordaba que en una ocasión que yo tuve la oportunidad de entrevistarle, usted me dijo que en ese entonces era un 2% de la población salvadoreña que podía acceder a internet. ¿Ha cambiado esta situación o continuamos en este porcentaje? Más o menos andamos en 25 a 30%. Realmente es duro. Sí, bastante. Sí, no, 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 pero no, no debe haber sido tan poco, porque eso fue al inicio. Más bien, Ana, por esto quizás 20 y ahora 25, 30. Ha caminado un poquito. Pero sí hay que distinguir que mucho es usado a través de redes, digamos, de redes sociales, en los celulares, y menos uso productivo. O sea, quisiéramos ver más tiendas, por ejemplo, más comercios que vendan a través de internet en el país, porque, como acabamos de decir, la venta no solo en El Salvador, sino que se puede vender fuera. Ahora, para atender estos temas, si se están trabajando en homologar o ponerse de acuerdo, hay elementos como la firma electrónica, por ejemplo, cuya ley acaba de ser aprobada aquí en El Salvador. La firma electrónica es poner una serie de códigos, o sea, son ceros y unos, así, se le pega, digamos, a un mensaje, a una cotización o a una oferta, y entonces yo la recibo, o si yo soy comerciante y yo tengo mi firma electrónica, yo se la puedo pegar a ese documento y mando, por ejemplo, esa oferta. Entonces, cuando la recibe alguien en México, en España, lo que sea, digamos, en ese ejemplo yo estoy vendiendo, entonces yo le mandé esa cotización. Entonces, si viene, sí, te acepto la oferta, esos términos estarán, como yo lo firmé electrónicamente, no puedo negar que fui yo, no puedo decir, no mentiras, saber quién me lo... ¿Es único? Sí, es único, entonces de esa manera saben que soy yo. Es una firma, exacto. Es una firma que no es nada que ver con la firma manuscrita, pero tiene el mismo valor, la misma importancia. ¿Y esa firma no se podría copiar? No, no se puede. ¿Porque estamos hablando de un código binario? No, porque es bastante intrincada, o sea, tiene un algoritmo para hacerlo difícil. Pero sí, por ejemplo, si me roban la computadora donde yo tengo ese pedacito, ahí se va, o alguien se mete a mi oficina y manda algo y le pone mi firma, ahí sí, porque es como que ahí sí está dentro ese código. Pero decía que esas son maneras de calificar, de validar de que la empresa que te hizo la oferta y tal, primero que valida, y después viene el cumplimiento o no, la calidad del servicio que te dio. Entonces, eso sí ya después tiene que ver, se supone que todo eso, una autoridad uno puede reclamar en este caso en México. ¿Hace cuánto estamos hablando ya de internet a nivel mundial que existe? Ah, las pruebas originales se hicieron en 1969. Ok, 69, estamos en el 2015, ¿cómo mire usted 20 años más adelante? 15, 25, 35. Es bien fácil, todo va a internet, todo va a tener conexión a internet, se llama internet de las cosas, este florero puede tener internet, la mesa puede tener conexión a internet, ¿y para qué dirán? Bueno, sensores de temperatura, hasta animalitos o plantas pueden tener sensores y tal, para ayudar, por ejemplo, a la agricultura o lo que sea. No tanto para que no se van a comunicar, pero sí están mandando señales del ambiente y eso puede hacer que los sistemas diseñados para este fin, a determinar, ah bueno, aquí está caliente, helado, frío. A nivel mundial, obviamente, esto sí se da ahí, mismo que hay actividades con Venezuela este día. Sí, sí, sí. No, en esta vez no habrá más cosas, más que estas reflexiones, así quizás en algunos lugares más cerrados, pero sí, a nivel internacional hay lugares en donde sí se hacen eventos más grandes de concientización. Bueno, para finalizar esta entrevista, porque el tiempo es bastante corto, nada más despíase con ciertos consejos para la población, básicos de seguridad en internet, para que no seamos víctimas en un futuro. Gracias. Tips ahí, de parte del experto. Exacto. Bueno, lo primero es ser así como perficaces, suspicaces, no confiemos todos los correos que nos vengan, si no sabemos de dónde vienen, ni los abran, por mucho que diga video provocativo del artista no sé qué, o del artista mexicano, o se va a ganar un millón de dólares, o mire, si me escribe aquí, yo le mando no sé qué, nada, no habrán nada que sea desconocido. Ese es súper gran consejo importante, ser suspicada. Y tampoco creer, ni darle, por ejemplo, si dice banco fulano, digite aquí porque tenemos un problema con su cuenta, y le da uno ahí y aparece una página que sí luce como la del banco fulano, cuidadito, mejor métanse y escriban a pie la dirección correcta del banco, si es que quieren entrar al banco. Ok, perfecto. Gracias, Lito. Gracias. Bueno, hoy es un día especial, es lunes, inicio de semana, tenemos música, vamos a jugar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto, ya regresamos. Gracias.